Bienvenidos a Ambientalista Ilustrador, en esta oportunidad vamos a tratar el tema sobre las flores nacionales, que son las flores nacionales, por qué son importantes y qué características tienen en cuenta para su selección. Asimismo, vamos a realizar la ilustración de la flora de la cantuta que en estos momentos están observando. Espero que te guste el vídeo, si es así dale like, deja tu comentario aquí abajo que es muy importante para el mentalista ilustrador, comparte este vídeo en tus redes sociales y suscríbete al canal. Ahora sí, vamos con el vídeo. Las flores nacionales son especies vegetales cuya flor es seleccionada como emblema para representar a toda la biodiversidad de un país. Entre los fundamentos para ser elegida están sus características históricas, culturales, estéticas, endemismo en el territorio, uso médico, entre otras. Las importancias de seleccionar una flor nacional o árbol nacional son generar identidad nacional al reconocerla como parte de nosotros, estudiarlas para su uso cotidiano, médico, cultural, entre otras, y promover la conservación y manejo de las áreas naturales y ecosistemas para un futuro mejor y más sostenible. En esta oportunidad hablaremos sobre la flor de la cantuta, específicamente sobre las características de la cantuta buxifolia. La cantuta buxifolia pertenece a la familia de las polimoniáceas. Sus flores son tubulares, color rosadas, con estambres alargados y muy vistosos. Son hermafroditas y su longitud es de entre 5 y 6 centímetros. Su flor es utilizada para preparar infusiones contra la tos y otros síntomas. Es una especie ornamental, aprovechada en los espacios públicos y áreas verdes. Asimismo, se destaca en su uso en arreglos florales. Es una especie endémica de los Andes. Está distribuida generalmente en los Andes del Perú y Bolivia, entre los 2.000 y 4.000 metros sobre el nivel del mar. Prefiere la humedad o lugares cercanos a los ríos. Es reconocida como la flor de los incas por su uso ceremonial y la promoción de su distribución. Asimismo, también es reconocida como la flor nacional del Perú por los usos médicos, productivos y culturales ya mencionados. Además de su importancia en la promoción de la conservación de la biodiversidad y cuidado del ambiente. Sin embargo, la flor de la cantuta, hasta la fecha en la que se ha publicado este video, no cuenta con una ley que la ratifique y la ampare como la flor nacional del Perú. En el año 2018 se propuso el proyecto de ley número 3.376-2018, que recomienda la aprobación de la ley que la reconoce como la flor nacional del Perú. Pero, hasta en estos momentos no se ha logrado este objetivo. Asimismo, Bolivia presenta como flores nacionales a la patujo bandera y la buxifolia tricolor, las cuales están ratificadas en el decreto presidencial número 22.482 del año 1990. Espero que te haya gustado esta descripción de la cantuta buxifolia y las flores nacionales de Bolivia, las cuales próximamente estarán en el contenido de ambientaliza ilustrador, ya que las flores nacionales son emblemas importantes para la conservación de la naturaleza. Si te gustó el contenido, dale like al video, compártelo en tus redes, deja un comentario y suscríbete al canal. ¡Gracias! 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 el ilustrador comparte el vídeo en tus redes sociales y suscríbete al canal muchas gracias por tu atención y nos vemos en otro vídeo